Entramos en tema, ahí lo tenían Julio Tata Alvarado, uno de los invitados que tenemos para la próxima entrevista y la próxima charla. Sí, Julio Alvarado es el que escapó de las tinieblas que estaba cantando, ex recluso, hoy encargado del Hogar Lodecarlo, que forma parte de la fundación Nuestros Hijos No Se Esperan, cuyo uno de sus dirigentes es el ex futbolista André Flerkin. Bienvenidos ambos. Gracias por la invitación. Bienvenidos. Bienvenidos. Expliquemos brevemente, lo de Carlos es un hogar que se dedica a tratar de ayudar a que la gente que sale de las cárceles tenga una oportunidad de reinsertarse, de tener trabajo, hacen todo un trabajo de readaptación, que ahora ustedes nos van a explicar. La fundación Nuestros Hijos No Se Esperan es la que está atrás de este hogar. Empecemos por eso mismo, ¿cómo trabaja la fundación y cuál es el objetivo? Sí, es tal cual lo decís tú, Leo, para darle un marco un poquito más histórico a este proyecto. Nuestros Hijos No Se Esperan es una asociación civil, una fundación fundada por privados de libertad hace aproximadamente 6, 7 años. Gabriel Camino y otros colegas que estaban adentro de una celda hicieron esta asociación civil. Y este proyecto surge el año pasado a raíz de una entrevista que tuvimos con el Ministro Martín Lema por otro pedido que le íbamos a hacer. Y ahí surge la novedad de que el MIDE se iba a hacer un llamado de innovación social, que se trataba de sacar a gente en situación de calle y, bueno, rehabilitarla. Y dentro de ese marco nos presentamos con la asociación civil. Se presentaron 65 proyectos, salieron adjudicados 10 y este es uno. Cuando fuimos adjudicados salimos a buscar un lugar, encontramos esa chacra en ruta 5, kilómetro 29, que era una escuela agraria. La alquilamos y, bueno, ahí tenemos toda la movida, ¿no? Tenemos 25 personas que estaban en situación de calle, ex privadas de libertad. Van hacia el hogar, se rehabilitan, se les consigue un trabajo, se les revincula con su familia y salen adelante. Eso es un poco, a nivel general, el objetivo del proyecto. Y Julio es el encargado del hogar. ¿Cuál es tu tarea allí, Julio? Y ser un poco el referente en lo que es el camino de la rehabilitación, en mostrarlo con mi diario, vivir con ellos, ayudándolo en ese camino. Estamos supervisando de que todo esté bien, ayudándolo en ese sentido, siguiendo las reglas del hogar, que es levantarnos temprano, desayunar. A las 7, 8 de la mañana estamos desayunando. 8 y media comenzamos las actividades, empezamos a trabajar con lo que son temas de huerta. Tenemos una carpintería, tenemos temas que aprendemos a hacer chapas, tenemos animales. O sea, las actividades diarias para empezar a tener temas con el trabajo, hábitos de trabajo y eso. Y bueno, al mediodía almorzamos. De las 2 y media a las 5 comenzamos de nuevo a trabajar, hasta que bueno, si a algún momento se va viendo a través de las asistentes sociales y de la psicóloga y eso, que también tenemos en el hogar, se les va viendo a la persona la capacidad de poder empezar a trabajar y se los recomienda. Y bueno, hasta que empiezan a trabajar. ¿Tú sos el que coordina esa actividad cotidianamente? Yo junto con otros funcionarios, que es Santiago, con Camilo, con la asistente, con una hermana que tenemos ahora, somos un equipo que estamos viendo adentro de la casa ahí. O sea, por un lado hay referentes pares, que estuvieron todos privados de libertad, que son Julio, Gabriel Camilo, Víctor Alfonso, Santiago Meneses, Federico Fernández, Kung Fu, no me olvido de nadie, ¿no? No, no. Y después hay un equipo técnico, integrado por un asistente social, María Noel, psicóloga, Belén, la hermana Nelly, Manuel Niño, que está en la parte administrativa, esos son los que están día a día llevando adelante este proyecto. ¿Y qué suerte han tenido con el tema de, como decía recién Julio, preparar a las personas para que estén listas para insertarse en el mercado laboral a la hora de que se puedan insertar, no? Bueno, en realidad nosotros, o sea, como que le damos las herramientas para que muchos de ellos recuperen la dignidad. La dignidad la pierde uno y la recupera uno. Una vez que entran ahí, se bañan, comen bien, recuperan hábitos de trabajo, de higiene, de convivencia, un montón de cosas. Y bueno, cuando nosotros vemos que ya tiene la potencialidad para empezar a trabajar, hay empresas que nos están ayudando mucho, que nos ofrecen trabajo, esas personas salen a trabajar, vuelven a dormir a la chacra y llegado un momento se van a independizar y bueno, van a volar solos, ¿no? Y es importante también, los domingos es día de familia, hay mucha gente que se está revinculando con su familia después de muchísimos años, estamos festejando cumpleaños, que hay gente que por ahí nunca festejó, festejó de chiquito y nunca más. O sea, es un trabajo para los voluntarios que estamos también en el día a día, es muy reconfortante. En estas 25 personas, en todos los casos, eran personas que estaban en situación de calle luego de haber salido de la cárcel o hay algunos casos donde se va directamente Hay algunos casos que van directos y de la cárcel de Canelones han venido directamente, de Concar también, de Punta Rieles también, y bueno, hay gente que ha estado en la calle también. Y en los casos de las personas que estaban en calle, ¿cuánto tiempo estuvieron en la calle antes de que apareciera? Y hay gente, mirá, hay un caso que es el caso del chino, que es una persona que está trabajando en Teima ahora, había estado 7 años en la calle, ahí en Carrasco, y bueno, lo llevamos para la chacra y resultó ser un herrero impresionante, un oficio que él había practicado de joven y lo retomó después que se rehabilitó y la verdad que en Teima, que está trabajando ahora, están encantados con él. ¿Hace cuánto que está trabajando? En Teima hace 4 meses. Sí, es uno de los primeros. Uno de los primeros. Julio, ¿en qué momento de tu vida, de tu camino, te diste cuenta que querías un cambio para tu vida y en qué te pudiste apoyar para poder conseguirlo? Fue hace mucho tiempo. El proceso de mi cambio comenzó en el año 2008, cuando me convertí a Cristo, cuando conocí a Dios dentro de la cárcel. Estando privado de libertad. Estando privado de libertad en Santiago Vázquez, en Concar, en el Módulo 6. Ahí comenzó. Fue un proceso largo, difícil, porque bueno, uno tiene que ir acostumbrándose a la nueva vida, a negarse a lo que es lo que uno vivió, la delincuencia, la droga, los malos ámbitos, los amigos, el pasado. Y bueno, pero ha ido en progreso, siempre ha ido en progreso, hasta que bueno, llegamos al día de hoy. Estamos bien, gracias a Dios. Primero te apoyaste en la religión, pero veo que el arte también es como, en tu caso la música, en el de Kung Fu también. Camilo vino al programa y estaba apoyado en la literatura. El rap comenzó en un momento verdaderamente difícil, porque yo había salido de una libertad de 11 años y estaba re bien en la calle trabajando, congregándome y todo. Me detuvieron un día que salía del trabajo, la sesión al 12 me detuvo. Me acusaron por un delito que no había hecho. Me pararon un jueves y el lunes estaba de nuevo en Concar encerrado. O sea, me tocó vivir un proceso muy difícil. Y bueno, pasó un proceso de depresión, quise autoeliminarme, estuve bajo psicofármaco. Pero bueno, en ese momento me trataron dos psicólogas dentro de Concar, que me hicieron enfocarme en la música, si algo me gustaba, si había algo que me gustaba. Dije que la música me gustaba. Me dijeron qué género, digo, el rap, el hip hop. Y ahí me enfoqué en empezar a escribir. Y justito en ese momento se desató una guerra en mi barrio, que bueno, involucró mucha muerte, mucho dolor para el barrio. Y fue que me enfoqué en escribir la canción en contra de eso. Y está, salió la canción y me dio la posibilidad de grabarlo. Y terminamos grabando dentro de Concar el videoclip, que se está viendo. Bueno, un momento muy especial para mi vida. Hasta que la psicóloga te habló de que te enfocaras en la música, vos no tenías una experiencia previa con el rap. O sea, cuando te dijo por qué no probás, era de cero. Me gustaba el rap, me sentía atraído hacia el género, pero nunca me imaginé con la capacidad de hacer. Que te da muy bien. Sí, bastante bien. Antes de este video que estamos viendo, hubo otro video que te hizo famoso al revés, digamos, tristemente. Sí, fue paralelo con esto. ¿Podemos verlo? Sí, cómo no. Dale, 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 dale ¿Esas son las cárceles del Uruguay, Julio? Lamentablemente sí. ¿Y por qué uno termina en eso en una cárcel uruguaya? Y yo terminé por decisiones propias, ¿no? Por errores que cometí y otras veces como comenté. En ese momento de mi vida es cuando estaba pagando el proceso del delito que no cometí. Fue muy difícil, yo me encontré en un momento rebelde, queriendo hacer las cosas bien y enfocando mi mente en lo que era la música, como acabo de explicar. Pero bueno, como es, dentro de la cárcel tiene muchas personas que están tratando de salir de ese ambiente, de cambiar su vida, pero a la vez están conviviendo con personas que no lo quieren hacer. Hay una dinámica que arrastra. Ahí está, y se chocan entre esos dos mundos paralelos. Entre el que se dio cuenta de que está dentro de una cárcel y se quiere ir, y el que no se dio cuenta todavía. Y están conviviendo en la misma situación, en la misma planchada. Y bueno, lamentablemente a veces hay problemas, hay choques. Y le doy gracias de poder tener este momento, de poder mostrar este tiempo y este momento de mi vida. Porque a veces se quedan con eso, ¿viste? Con el pasado de una persona y no con el presente. Y hay mucha gente que descreve la posibilidad de que la gente cambie, digamos, de que la gente pueda rehacerse, digamos, que eso es lo que trabajan ustedes. Ese es el sencillo de mostrar el video. Sí, pero ¿sabes qué? Es verdad lo que decís, Leo, pero cada vez como que veo que hay un... Vemos, ¿no? Que hay como un movimiento cada vez más grande de gente, de empresas. Este... El Míguez también me parece que se ha puesto esto al hombro. El hecho de que la Dinali esté bajo la órbita del Míguez, creo que fue una decisión muy importante. Y hay muchas empresas que están como apoyando en este movimiento de poder reinsertar, darle una segunda oportunidad a gente que está saliendo de la cárcel, ¿no? Y también digamos que el video, que está buenísimo el video de la canción El Profeta, fue hecho con apoyo del MEC también, ¿no? Que también ahí el Estado... Y del Ministerio de Cultura. Me apoyaron, la verdad que me apoyaron tremendamente. Este, no podía... Creo que fui... Igual, en paralelo con el Fede, porque el Fede lo estaba haciendo en Punta Riele, y yo lo estaba haciendo en Concá. Sin saber entre ustedes que estaba cada uno atravesando... Ahí está, todavía no porque no había... No había... Había difusión todavía, ¿viste? Pero claro, en el momento en el que yo estaba haciendo el videoclip, me sucede lo de la pelea, ¿viste? Y se venía el lanzamiento de los dos videos, el de Federico en Punta Riele, y el mío el de Concá. Y en base a la pelea, a mí me castigaron, y no pude salir al lanzamiento. Y está, se difundió más el video de la pelea que de lo bueno que estaba haciendo dentro de la cárcel. Bueno, estamos subsanando el error. Pero bueno, yo sé que... Julio, ¿tenés contacto? Perdón, Nicolás. No, simplemente señalar eso, que vos lo dijiste, Julio, pero luego remarcaba la posibilidad de poder rehacerse, de que eso se da. Pero también la dificultad de que de repente estás en ese camino, y por la dinámica propia de la cárcel terminás enredado en otro tipo de situaciones, que a vos no te tiró, y pudiste, y fuiste terco, y seguiste adelante, pero de repente a otro le pasa eso, se le trunca el proyecto, la expectativa que tenía, y larga todo al diablo, y vuelve a la misma roja en la que estaba. Hace un rato hablábamos eso con Andrés, yo le contaba, yo ahí adentro tengo a mi amigo, fue con el que inicié cuando recién empecé en la cárcel, él lleva mucho tiempo adentro, y hace diez años y pico el hombre se encuentra trabajando dentro de la cárcel, no se encuentra haciendo otra cosa más que haciendo conducta, y en ese camino donde él se dirige hacia el portón de la libertad, se encuentra con una gran cantidad de obstáculos, y a veces nos pasa eso, viste, y está bueno que tengamos la oportunidad que tuve yo de hacer música, o que tengan un espacio post-carcelario, como el que estamos generando ahora con Andrés, con Camilo y con toda la gente, que salen ahí adentro y que no tengan donde estar, tengan donde estar. Tenemos el apoyo, como dice Andrés, de las empresas, de poder trabajar, porque antiguamente uno salía y salía sin posibilidades prácticamente, ¿entendés? Más allá de que Dinali también hace mucha fuerza en eso, pero demorás tiempo en conseguir trabajo, a mí mis primeras libertades me costó mucho tiempo conseguir trabajo en TV. Ahora hay una propuesta del Mides, recién aprobada, que es, bueno, a los privados de libertad que salen, darles una tarjeta para que puedan tomar ómnibus, para que puedan comprarse artículos de limpieza, eso, ¿cómo lo ven ustedes? No, no, todas esas iniciativas son más que bienvenidas y muy buenas, fíjense que hoy el que sale en libertad sale con una mochila, la plata para el boleto y más nada. Entonces es muy difícil que se puedan reinsertar familiar, socialmente, laboralmente, en esas condiciones, así que todas estas medidas son muy bienvenidas. ACDE está haciendo un trabajo extraordinario también en ese sentido, así que, bueno, como decía anteriormente, creo que hay una movida linda de gente, de empresas, organizaciones que están focalizadas en darles esta segunda oportunidad a gente que sale de la cárcel. ¿Y qué se puede hacer para seguir apoyando el trabajo que hacen? ¿Qué se puede hacer? Bueno, todas las empresas que quieran emplear gente, que por otro lado tienen también beneficios a nivel económico, que eso está bueno, también es otra movida que está muy buena, que quieran colaborar empleando gente que nosotros, dentro de la asociación civil, consideremos que están ya para trabajar, son más que bienvenidas. Hoy tenemos Teimas, ASEM, BILPA, BASFET, EVITAL, son empresas que nos están apoyando en ese sentido, y bueno, cuanto más empresas tengamos apoyándonos, empleando gente, bienvenida. Hoy, como algo urgente, estamos necesitando hacer un pozo de agua en la chacra, tenemos 15 hectáreas, de las cuales no estamos utilizando todas, porque nos falta agua para poder desarrollar un montón de cosas. Y por otro lado también, que lo comentábamos antes de, hace unos minutos, hay una persona que está encargada en la chacra de la parte de limpieza, que está en silla de rueda, está haciendo un trabajo extraordinario, y bueno, estamos buscando una donación de una buena silla de rueda. Una silla... ¿Está precaria la silla que tiene? Está muy precaria, sí. Está muy precaria, sí. Bueno, y Hernán está encargado de la limpieza, es otra persona que se ha rehabilitado de forma extraordinaria, y bueno, queremos darle esa alegría. Andrés Flerkin, Julio Alvarado, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Felicitaciones por la oportunidad. Por el espacio y la oportunidad. Muchas gracias. Felicitaciones. Vamos a ver una noticia.